Estamos con la profesora Ana de Ironardo, quien ha desarrollado un trabajo infructuoso en todo lo que es la genética, especialmente en el área de personas desaparecidas. Uruguayos en el frente y de Fogón en Fogón, estos dos programas de uruguayos que hemos tenido compañeros desaparecidos. En primer lugar le agradecimos muchísimo a la profesora la tarea desarrollada y queremos las consideraciones de este trabajo enorme que han hecho. Bueno, yo les voy a decir un poco lo que intenté decir cuando me dieron el premio, la distinción por así decirlo, que como médica mi trabajo lo encaré desde una visión médica y no desde una visión política. Perdón si podemos ir ahí, ¿ustedes oyen? ¿La grabación está mejor que esto? ¿Esto fue un trabajo del Hospital Durán? Por supuesto, como médico le he pedido algunas cositas. Por eso, es un trabajo del Hospital Durán y fue un compromiso que yo personalmente, por haber fundado ese servicio que no existía antes de mi concurso, y fue en el año 1980 que se empezó con la fundación del servicio de inmunología del Hospital Durán, esto, no había banco de datos genéticos como tampoco había servicio de inmunología. Así que gracias a que fundé primero el servicio de inmunología en 1984, hice la primera identificación, lo hicimos con el servicio de un hospital público, la primera identificación positiva de una niña desaparecida durante el secuestro de sus padres. ¿Qué antecedentes a nivel mundial había? Antecedentes a nivel mundial no había absolutamente ninguno. El banco fue el primer banco que existió en el mundo y yo celebré que nunca usé mi nombre para decir que ese era el trabajo de Ana María Di Leonardo, sino que eso era la puerta del Hospital Durán donde se hizo. Lo que Ana María Di Leonardo puso allí y sigue poniéndolo es su condición de médica. Ahora, ¿saben por qué? Porque estoy segura que toda persona que no sabe quién es se enferma. Y todos esos niños desaparecidos vivieron nueve meses en el vientre de sus madres. Las madres, mientras estaban allí, ellos ahí cobijados y tranquilos y felices y protegidos, les enseñó a conocer el mundo. Porque si ella tomaba una gripe, ella generaba los anticuerpos contra ese germen y se los pasaba al hijo que estaba en su vientre. Entonces, esa relación materno-filial, en el momento que el niño nace y es arrancado de los brazos de su madre, ese niño perdió su historia. Es como la caja negra de los aviones. No sabía quién es ni para dónde iba a ir. Y ese niño a la larga se enferma. El nacimiento y el desarrollo del Banco de Datos Genéticos no tuvo nada que ver con lo que le quisieron asignar de intenciones políticas. Nada. Fue el producto de una concepción médica. Todos debemos tener nuestra identidad porque si no, si perdemos eso, nos enfermamos. Desde ya, muchísimas gracias y una felicitación enorme por esta distinción. Muchas gracias a ustedes y fue realmente la colaboración de mucha gente joven porque cuando empezamos con la identificación de los niños desaparecidos y el primer reconocimiento fue en el año 84, todavía no había ni ley de banco porque la ley del banco es del 87 y su decreto reglamentario del 89. Por tanto, ese fue un servicio que a la sociedad hizo un servicio médico en una tarea que le es propia de un médico. Gracias. Sanar. Sanar.